En esta propuesta de ejercicio sencillo lo que vamos a hacer es utilizar algunos nodos sencillos de Touch Designer para imitar el sistema Ambilight. El sistema Ambilight es un sistema creo que ideado originalmente por Philips que lo que hace es que los televisores en la parte de detrás tienen unas luces seguramente en formato led de diferentes colores e iluminan la pared en función del color de la imagen que se está viendo en la pantalla en ese momento. Entonces la propuesta del ejercicio es que utilizando Touch Designer carguéis un vídeo, una película, un trozo, un clip y seccionéis las cuatro esquinas, el vídeo en cuatro partes y de cada una de las cuatro partes hagáis un promedio de color para decidir de qué color se tiene que encender la luz de detrás del televisor en función del color promedio de la imagen que se está viendo en cada momento. Esto lo vamos a hacer pues para explorar algunos elementos de Touch Designer y ver un poco su funcionalidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es apretar el tabulador para ir a la lista de operadores, nos vamos a ir a los texture operators, los operadores de textura y vamos a cargar un vídeo. El vídeo lo vamos a cargar con un operador que se llama MovieFileIn, hacemos un clic aquí, cargamos ese operador y entonces por defecto nos carga una imagen de un plátano. Pero si hacemos un clic aquí en la sección de parámetros, recordad que los parámetros con la P podemos mostrarlos o ocultarlos, nos vamos a la sección donde dice File, hacemos un clic y vamos a buscar el archivo de vídeo que queremos reproducir. Yo en este caso pues voy a aprovechar alguno de los archivos de vídeo que ya tiene por defecto el sistema y vamos a cargar ese vídeo que se está reproduciendo. Vamos a ver si consigo cargar alguno que sea un poco diferente, que tenga algo de movimiento porque si es muy estático no va no va a dar resultado. Vamos a cargar este mismo de aquí y bueno ahí lo tenemos. Entonces el caso es que esta imagen la vamos a dividir en cuatro imágenes diferentes, vamos a hacer el promedio de la esquina superior izquierda, la superior derecha, la inferior izquierda y la inferior derecha. Vamos a hacer el color promedio de cada esquina y vamos a obtener ese color que después será el que se utilizará para enviarlo a esas bombillas o esas luces que van a proyectar esa imagen. Entonces vamos a ver cómo seccionamos esto. Pues lo primero que vamos a hacer es utilizar el nodo de transform. El nodo de transform dentro de los operadores de textura lo que me permite es transformar esta imagen. ¿Y cómo me permite transformarla? Pues me permite moverla con un translate, rotarla con un rotate o escalarla. Entonces fijaos como este número yo lo puedo mover, lo puedo escribir a mano con un número del 0 al 1, pero si pulso el botón de en medio del ratón aparece esto de aquí y entonces yo le digo cuál es la escala de movimiento. Si lo voy a mover de 1 en 1, de 10 en 10, de 0,1 en 0,1, pues lo voy a decir 0,1 en 0,1, sigo más a la derecha y veréis cómo con el ratón yo puedo irlo moviendo. ¿Vale? Esta es la forma que tiene rápida de seccionar valores. Aunque pues directamente podemos escribir aquí 0,4, 0,5 o lo que sea. Ahí el rotate se nos ha ido un poco. Bien, el rotate va en grados. Veis que va de 0 a 360. Bueno, pues en este caso yo lo que quiero es quedarme con esta esquina de aquí, la esquina superior izquierda. Entonces para quedarme como la esquina superior izquierda voy a mover la imagen hasta la mitad de izquierda a derecha y voy a moverla hasta la mitad de de arriba a abajo, ¿eh? Negativo. Para quedarme con esa esquina. Y una vez yo tengo esa esquina, pues voy a coger y la voy a escalar al doble de tamaño. Bien, ponemos un 2 y le ponemos un 2 aquí y ya tengo ese trocito que corresponde a este trocito de aquí, ya lo tengo ahí escalado. Esto lo vamos a repetir cuatro veces para las cuatro esquinas. Y lo que vamos a obtener, lo que vamos a obtener, pues es la... cada una de las de las secciones del vídeo seccionadas en diferentes partes, ¿eh? Vamos a hacer este de aquí y este de aquí, lo escalamos nuevamente a 2, ¿vale? Y este de aquí le vamos a poner menos 0.5 y 0.5 y esto lo volvemos a escalar a 2 y este de aquí igual, ¿no? Menos 0.5 y en este caso es menos 0.5 y lo escalamos a 2 y a 2, ¿vale? Entonces ya tengo las cuatro esquinas, ¿eh? Si veis, si lo colocamos uno al lado del otro, veréis que están a continuación. Esta sería este de aquí y este otro sería este de aquí, ¿vale? Hemos seccionado la pantalla en cuatro trozos, ¿no? Entonces ahora lo que necesito es calcular el color promedio, ¿no? El color promedio, pues es relativamente fácil de calcular. Tenemos un nodo que se llama Average, que o bien apretamos tabulador y lo seleccionamos o bien pulsamos botón derecho aquí. Entonces ya cuando lo cargue, ya lo cargará enlazado a este. Entonces el Analyze, este de aquí, el nodo Analyze, lo que hace es analizar toda la imagen y en mi caso pues le he pedido que me haga un Average, que me haga un promedio, ¿vale? Entonces me hace un promedio de la imagen y yo tengo pues el color promedio de la imagen. Entonces veréis que cada uno, pues el color promedio es diferente y ese color promedio puede ir cambiando en función del vídeo. Lo que pasa es que hemos cargado unos vídeos que son bastante estáticos, ¿vale? Pero si yo cargo y coloco otro vídeo, en este caso, pues veréis que los colores promedios también cambian, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos esta imagen. Esta imagen la hemos dividido en cuatro utilizando la herramienta del Transform. Ahora con el Analyze hemos obtenido el color promedio y ahora por último, pues a mí de este color promedio, pues posiblemente si el sistema que tengo montado, pues es un sistema de MX o es una placa controladora de Arduino o lo que sea, lo que voy a necesitar son los números del RGB, ¿no? Yo este color está muy bien, yo lo veo claro que este es el color promedio, pero yo necesito este color en números. Así que lo que vamos a hacer es que un número no es un texture operator, no es un operador de textura, sino que es un channel operator y entonces lo que voy a hacer es botón derecho aquí nuevamente y me voy a channel operator. Fijaos que como he hecho botón derecho en este elemento que es un operador de textura y me voy a channel operator, me aparecen solo los operadores de tipo channel que se pueden colocar aquí detrás y como veis, pues tan solo hay dos y uno de ellos es el top to chop, que el top to chop lo que va a hacer es convertirme los datos de este top, de este texture operator a numéricos. Hacemos otra vez top to chop y me aparece el color RGB que me está pidiendo, que me está indicando ese Analyze, ¿vale? Entonces aquí tenemos, pues eso, los colores en formato RGB que me está pidiendo ese Analyze. Si los tuviera que tener separados por cada uno canal, pues bueno, pues hacemos un select y en este select le digo que me coja solo el color rojo, ¿vale? Y volvemos a hacer otro select si hiciera falta y le decimos que me coja pues el color verde, ¿vale? Entonces, pues eso, de cada uno de estos podríamos sacar los colores por separado y después si hubiera que corregir este valor, porque como bien sabéis a veces los valores de los colores me los va a pedir, depende del sistema, en valores de 0 a 255, pues voy a utilizar un operador de matemáticas y el operador de matemáticas me permite trabajar numéricamente, sumar y multiplicar, pero también tiene una opción súper interesante que es la del range, que yo le digo el rango de entrada es de 0 a 1, porque estos valores van de 0 a 1 y el rango de salida yo lo quiero de 0 a 255. Entonces fijaos que me convierte el número al número en 0 a 255 que necesito. Bueno, pues este sería un poco el esquema, ¿eh? Veis que todos son operadores muy sencillos y estamos viendo cómo hacer una conversión de colores a números y cómo trabajar con imágenes directamente.